Bien, vamos a iniciar con las charlas que tenemos en el día de hoy, las entrevistas. Ya veníamos señalando lo que viene ocurriendo en esta época del año, donde todavía hay tiempo para inscribirse a distintas propuestas educativas, académicas. Esta vez vamos a hablar del nivel secundario, y es por eso que vamos a charlar con integrantes del Instituto Secundario del Seminario Arquidiocesano. Con nosotros se encuentra el rector Jorge Jacob y también el profesor Germán Beltzer, quien es secretario del Instituto. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Charlábamos brevemente recién y decían, vale siempre destacar que donde funciona el seminario no solamente concurren personas para formarse como sacerdotes, sino que también funciona en el Instituto Secundario. Sí, siempre un poco se tuvo esa idea, siendo que el Instituto Secundario ya tiene más de 50 años de vida, sino que antes estaba un poco más reducido a lo que era un internado. Después con el correr de los años se abre a chicos externos que iban, hacían la tarde de clase y se volvían a su casa. Después de varios años se revirtió y fueron más los chicos externos que los chicos internos. Y actualmente únicamente tenemos chicos externos. O sea, funciona como cualquier escuela. Exacto. Los chicos van, reciben la educación y al terminar la última hora de clase se vuelven a su casa. Bien. Están abiertas las inscripciones. La idea es que se pueda acercar gente. Exactamente. Sí, básicamente era esto de dar a conocer un poco que está el Instituto. Mucha gente conoce ya la existencia de ese Instituto ahí, pero muchos otros nos miran con sorpresa cuando les comentamos que estamos trabajando ahí. Claro. Y más ahora, bueno, que actualmente se dio esto que el Arzo Adispado de Paraná alquiló las instalaciones donde funcionaba hasta el año pasado el Instituto. Básicamente por razones económicas. Esto que estaba diciendo Jorge del hecho de que se haya reducido la matrícula por no haber internado, hizo que hubo un sector grande del edificio que estaba desocupado. Por ese motivo se tomó esa decisión y al Instituto Secundario se le destinó otro sector del edificio. Bien. Pero es un edificio grande, por eso se fue redistribuyendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, el colegio Plaza Mayor, que es el que está ocupando ese sector, va a funcionar en ese lugar y el Instituto Seminario de Quibesesano va a continuar funcionando en otro sector de ese edificio. Eso es a partir de este año, digo, que ya queda operativo este funcionamiento. Exactamente. Sí, sí. En un lugar muy lindo que tiene justamente el seminario ya. Sí, sí, sí. En Bosco al final, por ser de alguna manera. Sí, exactamente. O sea, lindo en cuanto a la naturaleza y lindo en cuanto al espacio también. O sea, los distintos espacios son cómodos. Y debe ser una de las mejores vistas de Paraná también. Sí, y rectifico en realidad porque no es al final, porque cada vez se extiende más. Exactamente, sí. En realidad es pasando el acceso. El acceso, sí. Lo que sería uno de los últimos barrios es amanecer desde el seminario, precisamente antes de llegar a su deber. Exactamente. La idea de aquellos que pueden ser aspirantes y que pueden llegar a ingresar al seminario, ¿qué tienen que saber? Digo, ¿con qué formación se van a encontrar? Fundamentalmente, o sea, el sistema es como cualquier otra escuela. O sea, tenés que tener el certificado de lo que sería el segundo ciclo, o sea, de la escuela primaria. Y allá la orientación es en ciencias sociales y humanidades. Son seis años, tres de lo que se llama ciclo básico y el cuarto, quinto y sexto, el cohes o el ciclo orientado. Bien. Por supuesto que hay que destacar que es uno de los pocos institutos, creo que me decían en Paraná, el único. El único y a nivel provincial y nacional, no sé si hay alguno. Que se conserva con una matrícula íntegramente de varones. De varones, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, hasta ahora se ha mantenido más o menos, manejamos un número de alumnos entre 80 y 100, solamente de varones. Lo cual nos hace una escuela secundaria relativamente chica, si se puede decir. Pero la ventaja que tiene eso es que se puede dar una enseñanza más personalizada. Ahí nos conocemos todos, gracias a Dios, tanto los directivos como el personal docente, conocemos básicamente la historia de cada chico y eso redunda en beneficio después de la educación porque sabemos concretamente por ahí la problemática que puede tener cada chico o las virtudes, bien puntualmente. Entonces, y se vive un clima básicamente de familia. Al conocerse todo, digamos, es una de las grandes virtudes que tiene el instituto y que valoran mucho de los padres que están llevando ahora a los chicos ahí al secundario. ¿La inscripción es abierta a cualquiera de los años? Sí, a ver, siempre como una escuela, como cualquier escuela privada, cualquier escuela incluso de gestión estatal, siempre hay una solicitud de banco, ¿sí? Entonces, cuando es primer año es más fácil el acceso, diríamos. A partir de ya, si vos, por ejemplo, tenés una repitencia, ahí ya cada caso se estudia. No significa que se le cierre la puerta porque sea repitente. A lo mejor el chico en la escuela de origen no funcionaba y viene a tu escuela y funciona re bien. Entonces, por eso siempre, pero cada caso, siempre se lo trabaja, se trata de ver, ¿no es cierto?, el interés del chico, si realmente el chico tiene interés porque, por ejemplo, en una escuela privada, confesional católica, se da catequesis, se tiene misa. Entonces, es decir, el chico está dispuesto a aceptar vivir todo eso, ¿sí? Porque si no, la convivencia después se hace un poquito difícil. Bien. ¿Hay algún requisito en relación a lo religioso o no? Tenemos alumnos, por ahí han ido, que incluso son de otras religiones, pero siempre se pone, se deja claro que el ideario del instituto, digamos, es confesional, es una escuela confesional. Siempre y cuando respeten y ellos, digamos, y no tengan oposición a, digamos, a participar de las actividades religiosas que tenemos, no hay problema. Hay chicos que han ido incluso, que son evangélicos y demás, pero que no han presentado a ninguno una objeción en ese sentido y han participado. Apuestan a la calidad educativa. Y básicamente sí. Y bueno, y lo que decía Jorge también recién, el hecho, por ahí chicos que ponían otros colegios, porque tienen ciertas dificultades, lo que yo te decía hoy, el hecho de ser tan, de ser más reducido, por ahí permite trabajar mejor. Hay más dedicación. Exactamente. Hay chicos que han venido con problemas muy concretos, han perdido otras escuelas, con dificultades, y gracias a Dios han podido superarlos en las instituciones. Muy bien. Aquellas personas interesadas, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, yo creo que en una de las imágenes que nosotros... Sí, recién pasábamos algunas. ...pasábamos ahí, habíamos dado y figuran los datos. Pueden comunicarse al teléfono 433-0362, que es el teléfono del instituto. Al correo electrónico es ilatinaseminario60.com.ar O acercarse directamente, pedir indicaciones ahí, porque el seminario con esto de estas modificaciones es un lío hasta que se puede identificar bien los sectores, todavía hay materiales... Pero una vez que está en el predio, es más fácil. Sí, sí, sí. Incluso vos llegás, perdón, Germán. Sí. Vos llegás y está identificado un cartel que dice Colegio Plaza Mayor, con su respectiva puerta de ingreso, y otra, digamos, y donde está también un cartel nuestro del seminario, pero una vez que usted ingresa ahí, pide información cómo llegar y hacia cómo llegar, porque dentro del edificio es un edificio grande, entonces hay que recorrer entre 50 y 100 metros. Entonces, por eso. En el caso de aquellos que decían consultar más, bueno, ya están las fuentes de consulta, vale la invitación a que se acerquen y también puedan conocer el edificio. Y, bueno, destacamos que hasta cuándo hay tiempo. Y, bueno, las clases se inician el 6, miércoles 6 de marzo, o sea, tenemos toda la semana que viene hasta viernes primero. Bien. Claro. Por supuesto, si el chico está fuera del sistema escolar para la... O sea, y quiere ir, bueno, puede ir también, por supuesto. Sí, 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 no hay inconveniente en ese sentido. Muy bien. Bueno, el seminario tiene abierta a las puertas, es instituto secundario en este caso, a su ciclo 2019. La idea es que se puedan acercar, hacer todas las consultas necesarias. Una aclaración creo que no se dijo, aunque está en el cartel, que por la mañana funciona de 7.25 a 13 horas, y los días de educación física se extiende hasta las 14, y educación física también se da ahí en la misma. Ahí mismo, y sí, aprovechando todo el espacio, por supuesto. Bueno, las inscripciones están abiertas, y es por eso que nosotros charlamos, y de paso conocemos también cómo funcionan distintas instituciones de la ciudad de Paraná. En este caso, el Instituto Secundario del Seminario Arquidiocesano, en Avenida Don Bosco 2553, pueden acercarse, y bueno, sobre todo aquellos que pueden ser ingresantes, tienen la posibilidad y todavía tiempo de hacerlo. A los dos, muchísimas gracias por venir. No, a los dos, por recibir. Tenemos la primera pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.